...hace uso de la palabra Fernando Pequeño. Buenas noches a todos y a todas. Cristina, realmente muy feliz de estar acá apoyando y participando de este inicio de Relaciones. Escucho todo el apoyo que tenés realmente emotivo. Es imposible no hacer memoria cuando te escuchaba hablar de todo el esfuerzo para este encuentro y cuando habitualmente vengo a esta tierra tan arisca y tan distante que parece a veces dentro del norte argentino la frontera, Salvador Maza. No puedo más que empezar a recordar ese camino que hizo Miguel Ragone allá por 1973 y empezar a recordar apellidos, gente, nombres, memorias que fueron parte de un proyecto del peronismo que en 1976 quedó destruido. No puedo dejar de recordar cada compañero que me cuenta en esta zona cómo tuvo que, con el golpe militar, irse al Chaco, irse a Bolivia. No puedo dejar de recordar ese triángulo terrible de la muerte que fue el peronismo construido entre Mosconi, entre Tartagal, entre Salvador Maza cuando tantos, cuando tantos, cuando tantos compañeros que no fueron asesinados tuvieron que irse. Esos hombres que siguieron el peronismo de Miguel Ragone y ese peronismo que quedó desarticulado y destruido en 1976 y que cuando volvió la democracia, esos mismos peronistas que creían que iban a poder volver a reflotar esos sueños de hombres como Miguel Ragone, como los mismos sueños que tuvo el presidente Néstor Kirchner como los mismos sueños que hoy tiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creían que iban a poder reflotarlo de vuelta y fueron nuevamente destruidos por un neoliberalismo que terminó de desintegrar, de fragmentar esos sueños de esos hombres de esa generación. La Ragone no hay ni más ni menos que continuar esos sueños por eso estamos acá presentes por eso estamos regenerando vínculos, creando vínculos nosotros cómo no vamos a apoyar siendo familiares de Miguel Ragone y habiendo aprendido lo que hombres como Ragone querían porque Ragone no era el único hombre en la provincia ni mucho menos en el país que quería un peronismo igualitario que quería un peronismo para todos que es muy simple que es redistribuir mejor lo que el pueblo gana ni más ni menos, de eso se trata y en esta zona tan difícil en esta zona azotada azotada por el narcotráfico azotada por la violencia familiar azotada por economías extractivas donde toda la riqueza que produce el pueblo todo se va o para un lado o para el otro del país pero que de alguna manera es expropiado la Ragone, nosotros como peronistas queremos volver a ese peronismo de la redistribución a ese peronismo de la igualdad y Ángel dijo una palabra mágica jóvenes y realmente no puedo menos que dejar de celebrar la gran cantidad compañera Exén y la gran cantidad de jóvenes que lograste que acompañen esta noche porque de los jóvenes es el futuro la Ragone con Santiago con Lucas con todos quienes la armamos la construimos día a día con el movimiento 17 de octubre con el compañero Pablo Kossiner con el joven compañero gobernador también somos parte de un movimiento intergeneracional que está pensando en el pasado pero no porque se quedó en el pasado que tiene un horizonte profundo en el pasado para saber lo que no queremos más lo que no queremos que se repita nunca más y un horizonte muy claro para saber a dónde queremos ir y en ese sentido no puedo dejar menos de celebrar que todos ustedes estén acá presentes y para terminar solamente contarles un poco que hombres como Miguel Ragone hombres como Abraham hombres como tantos como tantos que podría nombrar no pensaban que la política era un privilegio pensaban que la política era remangarse todos los días y salir a construir y yo espero que cada una de las personas que estén acá sean capaces sean capaces de difundir ese sentimiento profundo que es un sentimiento profundamente peronista no la política para el privilegio no la política para el cargo no la política para escalar sino la política para encontrarnos para sentirnos para discutir para poder tolerar las diferencias porque no todos somos iguales y la primer democracia el primer peronismo comienza justamente por respetar las diferencias de cada uno y construir en esa diferencia esos hombres de esa generación de los 70 que un poco da nombre a esta agrupación la Ragone pensaban ni más ni menos que la diferencia es el punto de partida para cualquier democracia y que la política lejos de ser el lugar de los privilegios es el lugar del encuentro para construir desde el lugar desde donde cada uno puede construir así que muchas gracias por estar esta noche espero que sea fructífero y espero que podamos hacer crecer este peronismo entre todos aquí en todo lugar en que nos encontremos desde el lugar de cada uno gracias Cristina gracias Tito gracias a todos los que nos han presentado gracias gracias